Con Pegaloco Polo, metiendo un rico centro, directo a la mano de Tarragona. Del Lobo, el único argentino con más rasgos de peruano que argentino. Y con el VAR, demostrando que si es para Brasil o Argentina, nos volvemos ciegos, pe mierda. Todos reclamando una mano dentro del área, chavo, mirala. Hay una mano, me parece a mí absolutamente casual. Sí, para mí no pasa nada. Tarragona, yo no la cobraría. Y aparte la fue a buscar de cabeza Tarragona. Sí, claro, los jugadores peruanos insisten, yo no lo cobraría. Me parece que no todas las manos son penales. No, no pasa nada y habrá tiros de esquina. Perfecta la decisión. En el partido entre tu Lobo, mi Lobo, gimnasia y esgrima de la plata. El cuadro argentino sin tanta plata, inhibido de comprar o vender a cualquiera de sus jugadores por más de dos años. Que se presentaba en la Copa Sudamericana a punta de Pulpines Narigones. Soldano, 17 partidos internacionales. Casi todos con boca. Tarragona, 14 partidos internacionales. Con Vélez, el resto de la formación titular, todos debutan. Versus, el único es inconfundible. Campeón de la primera fecha de la Copa Sudamericana. Del balompié peruano, la máxima expresión. O simplemente... Tiro libre para el gigante universitario de Perú. Que derrochaba harto chocolate con Pedri Quispe, el sexo ureña, poeón y cacabanillas. Que en un par de triangulaciones rompían toda la defensa basurera. Y comiéndose goles increíbles debajo del arco como el del ratón Martín Pereguedes. Que estando a dos metros del pulpicabonazo de Durso, la manda directo a la teclera norte presente en tierras gauchas. Generando una tras otra clarísimas ocasiones de gol con poca efectividad en los primeros minutos. Generando como hace tiempo no veía generar a la cremolada de visita internacionalmente. Y no porque no jugara bien, sino que no participaba, peña. Chucky, pero Gimnasia es un equipo chico de Argentina. Y aparte está en los últimos lugares de su liga, pescabrazo. Ay gente, no existe una sola persona que no haya escuchado decir reverenda huevada a cualquier cagón bidescendido. Y aunque si bien son un equipo imposibilitado de comprar o vender jugadores. Saldrían a la cancha con casi puros canteranos. Metiendo centros con rica comba por la derecha con Maximiliano Comba. Buscando a Soldano, Soldanowski y Alex Boca que la ganaba por arriba toda. Pasando todo su ataque en puras bombas al punto de penal para el cabezazo. Y aunque algunos eran buenos centros, otros no tanto. Claro, hay que pedir disculpas porque... O ofrecerlas, mejor dicho. Porque no dejan de ser un equipo argentino. Y si no te llegan con fútbol, te llegan con garra, pejonato. Y metiendo una carambola entre Comba y Pinocho Lescano. El balón queda en el tubo de loco Carvalho. Porque son un equipo de la tierra de los campeones del mundo. Porque no son los estudiantes de mierda y da pe mierda. Porque no han dejado de entrenar más de medio año. Porque no han dejado de comer más de dos semanas. Porque por lo menos en su estadio si había buena hinchada, pe mojones. Y siempre será grato recordar que el triunfo estudiantil a tu Dream Team. Que no es cualquier triunfo, es una volteada, un 2 a 0. Algo que ningún equipo venezolano pudo hacer hasta tal fecha en la Libertadores, pe mierda. Y si gimnasia es un equipo chico, no quiero ni imaginarme que coces internacionalmente los estudiantes de Mérida. Y hay que ser bien cara de palo para decir reverendas cojudeces. Aunque yo sé que lo dice porque se viene tu racha infinita. Porque se viene la 31. Así como se venía, después de un terrible calambre que retorcía a Karim Ben Serrera. Tu tanque, mi tanque, la bestia del fútbol mundial. De los azucarados, el menos bueno, Alexander Sal. Acompañado por el que dicen las gallinas, es el recuperado por Gepetto Fossati. ¿Recuperado de qué? Si siempre ha sido un tronco. Acompañado de Sergio Fonchet Barco. Que ante sorpresa, de propios y extraños, entraría para poner orden y respeto en el medio campo. Perdón, Leo. Espero que te digo, Barco le da otro destino a la pelota. La segura y juega a gapas posibles. Entonces ahí empieza a armarse de nuevo, universitario. Y sería nomás, en sus pies, en sus mágicos y poderosos pies. Que se daría inicio a la jugada más importante del partido. Combinando con Pedri Kisp y con Calcalavera. Que le mete un balón en el área del fenómeno a la bestia. Que la aguanta como los dioses y la abre con cacabanillas. Y tras centro, el balón queda en la mano de Miramón. Y el cagonazo de Matonte ni siquiera quiere ir a revisar la P, chavitos. Reclamando mano, cabanillas. Hay tiro de esquina. Herrera que le dice a Fossati. Pero es mano. Ahora mismo es penal, ¿eh? Es mano, le dice. Es penal. Mirá, extiende Miramón. Mirá, mirá la repetición. De nuevo, se da vuelta. La pelota le pega en el brazo. No me parece que esto sea penal. Absolutamente natural el brazo. Fossati se vuelve loco. Y Matonte va a chequear si esto es o no es penal. A mí me parece bien que vaya, ¿eh? Si quiere. Mi opinión es que no es penal. Cuenta con muchos requisitos para no ser sancionado como penal. Penal para universitario. Penal para el conjunto peruano. Hay penal. No estoy de acuerdo con Matonte. Es un absoluto. Me parece un despropósito lo que ha cobrado en una absoluta desnaturalización de este juego. Es una locura lo que ha cobrado. Y con el hermano menor de Calcalavera diciendo. ¿Pero qué haces, pelotudo? Y con Tarzán Rivero cediendole la pelota al Alexandre Zucarpato. Que le da el besito de la buena suerte y se golpea la cabeza con tal de no cagarla. Y acostumbrado a depenar, silenciar estadios chicos, la puta que te parió. Y con el mismo estilo argentino. Tarán, 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 tarán. Fusila al cagonazo de Durso. Metiéndolo en imposible al ángulo derecho. Y nos celebramos todos los peruanos que nunca hemos descendido. ¡Pemier! De universitario de Lima, Perú. A los 40 minutos del segundo tiempo, Alexander Zucar de penales. Gana un partido, por favor, la maldiza.